Hoy por la plataforma Netflix se estrena El Farmacéutico Hecho de la vida real que se basa en los esfuerzos de Dan Schneider, un farmacéutico de un pequeño pueblo en Luisiana Esta serie documental, a través de sus cinco capítulos, narra toda la corrupción provocada por la cada vez más extendida adicción a los opiácidos